¿Va a llegar mi hermano por aquí o algo? Os recuerdo que en el avance que vimos en el capítulo anterior, justo al acabar el episodio 3 del juego, se veía a Sean, no sé con qué ropa iba, de hospital seguro que no, pero se veía a Sean andando por una carretera al desierto de Nevada. Así que, ¿sabes? Me entiendes, me explico. Sorry, Finn. Es solo karma por tragar a Daniel en esta mierda. No quería nada que hacer con esto. ¿Este es su nombre? En plan, nos dijo que se llamaba Cassidy, pero aquí dice Lucy Rose Jones. ¿Qué cojones? Y la fecha de la foto es de hace, bueno, hace casi dos meses, una cosa así, finales de febrero. Y ahora veis que Estados Unidos gira las fechas. ¿Qué joputa es este pavo? ¿Qué joputa que es este pavo? Bueno, lo mismo aquí, el mismo día se hizo la foto. O sea que sigue vivo, el mamonazo, ¿sabes? Chota en Berril. Sorry, Hannah. Ella ha perdido a su familia por esto. Ya, ya, si no, ya te digo yo que, a ver, que culpa tuya, ¿no es, Sean? Tampoco te comas la cabeza, ¿eh? Ni culpa de tu hermano por el ataque, ni culpa de, o sea, hostias. Se ha escuchado como un beso, o sea, que ha sido como una llamada más personal, ¿eh? ¿Qué, qué, qué sucederá, eh? ¿Qué pasa con Daniel? ¿Tienes realmente líderes? Sí, lo hacemos. Es nuestro trabajo. Fiburo ha puesto su profil en el medio de cuatro estados. Así que estamos en el caso. Me ha mentido, ¿cuánto tiempo? ¿Me ha mentido quién? No es que no entiendo lo que me ha mentido. Así que, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué tiempo? Ha sido más de dos meses. ¿Cómo vas a encontrarlo? Tenemos mucha gente buscando a tu hermano. Confía en mí. Queremos encontrarlo también. Sí, sí. Así que puedes cerrarlo también, ¿verdad? Lo que sea. Ella también sigue unas leyes, no puede romperlas tampoco, ¿sabes? Pero sí, sí. O sea, también supongo que es para encerrarlo, aunque tenga nueve años. Supongo que sí. O sea, ¿para qué meternos? Supongo que sí. En cualquier modo. Gracias por hablar conmigo. Voy a volver mañana para llevarte a Jolina Shore. ¿Por qué? ¿Qué dice? Sit down so we can get this show going. So. How did you interview with Scully go? ¿Me puedo ir? O sea, no es una pregunta. Yo le he preguntado como pregunta. Es que tampoco ha sido un interrogatorio. O sea, yo lo he visto muy... Muy correcto dentro de lo que cabe. Tampoco ha ido ahí. A ver, dime, ¿qué coño has hecho? ¿Sabes? Y va en plan, cuéntame a ver, Sean. Ya llevamos mucho tiempo. ¿Sabes? Great. Detective Flores said I'm free to go. Woohoo. Oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for three weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Se nota, se nota que me ves... Me ves a... No lo soy. A ver si es que lo eres, Sean. O sea, a ver, eres un poco tonto. Pero es que ya la edad es lo que te toca. Yo también soy tonto y tengo más años que tú. Y bueno, quizás soy hasta más tonto. Fíjate lo que te digo. Thanks, Joey. Want to tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. The healing is coming along nice. Just got to keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning. What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. I can tell myself that shit. Clearly I'm no therapist, but I've nurse patients with your injury. They all turn their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Things change, Sean. Vamos a ser positivos, coño. I hear you. I'm trying to be positive. But it's so hard. I know. I do. But I promise there's a treat coming your way. Now, as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Cope the area using the swab and cream. ¿Qué limpias por dentro? ¿Qué es el globo ocular? ¿O sea, por dentro? ¿La concavidad o qué? Se supone que ya no tiene globo ocular. Por lo tanto, hay un agujero ahí, ¿sabes? Dios. Qué pereza. Me encanta porque tienen busca, ¿sabes? Tiene un busca. Joey. You are her boss. ¿Puedo mear? Puerta. ¿Se ve el policía? Míralo. Qué aburrimiento. En serio. Estar en la academia no sé cuántos años para después estar sentado al lado de una puerta. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Bueno, la toalla es lo último, que seguramente es lo que tenga algo para escapar. Estoy seguro. Es que no sé. Si no, el avance no tenía sentido. ¿Qué vimos en el capítulo anterior? Salvation. ¿Vuelven a mirar todo? Esto siempre lo hacen, ¿eh? Siempre en este juego hay un par de ocasiones en las que puedes mirar, pues, una habitación. Por si acaso, ¿sabes? Eh, padre de Joey. Bueno, supongo que había más de uno, ¿no? No solo Joey. Vamos a pillarlo, ¿eh? Es que no veo la opción. Espera, tío. Coge. Coge muy fuerte. A ver. Pues anda que es el mío, loco. Pues yo conservo dos ojos, ¿sabes? Yo no te digo más. A ver. Espejo. Mirar el ojo. Uf. Es que no me lo quiero imaginar, ¿eh? Tiene que ser horroroso, a verselo. Sí, sí, está vacío, está vacío. Más que horroroso, tiene que chocar mucho, tío. De golpe has perdido un ojo, ¿sabes? Es algo que es tan... Lo tienes como tan metido dentro, literalmente, pero también en plan de parte de tu identidad. Tú cuando te miras al espejo, fotografías, cuando incluso te intentas dibujar, o te dibujan otros, o te ven otros, los ojos son una parte fundamental de tu identidad física, de tu cara, de tu persona. Y que se vaya uno choca mucho. Al principio, seguro. No lo he perdido, pero estoy seguro, ¿sabes? Porque es algo... No es, yo que sé, una herida en un lado de la barriga, que te lo tapas con una camisa y ya en la foto sales como si no tuvieras esa herida. Aquí es distinto. En las fotos está tu cara. Estará un parche ahí siempre, ¿sabes? Me explico, ¿no? Imaginaos perderlo, tío. Tiene que ser durísimo. Un brazo, una pierna, ¿sabes? Una pierna, un brazo. Y afecta a mucho más que la propia percepción de perspectiva. Afecta a todo. A cómo haces tu día a día en tocar todo. Vale. Las pajas incluidas, ¿eh? En caso del brazo, la pierna no afecta tanto eso. A ver. Inspeccionar. Creo que no me dejo nada. ¿Qué? ¡Diario! No te he visto en un tiempo. Bueno, más que diario es como una libreta de dibujo, ¿eh? Diario es lo que tenía Max en Life is Strange 1. Eso sí que era un diario. Aunque no decía, querido diario. Sino que hablaba simplemente de las cosas que le sucedían. A ver. No habrá nada escrito, ¿no? Porque no lo he tenido hasta ahora. Así que simplemente se va a poner a recordar cosas. En el sueño. ¿Vale? En el sueño. Estáis conmigo, ¿no? Estáis en el sueño. Que hemos tenido al principio de este episodio del juego. Justo cuando empezaba el episodio 4. Veíamos la zona esa donde estuvimos durmiendo una noche bajo una roca muy grande al lado del río. Se veía eso en el sueño. Así que podría ser ahí. Aunque está súper lejos eso, ¿eh? O sea, fuimos con tren, con bus creo que también. No, fuimos con Brody. Sí, sí, un Brody, el tío que no se llevó con el coche esa noche. Ya pasamos por el lado del arcade y ahí, ¿te lo acordáis? Pues, fuimos con coche. ¿Qué pasa? Salve. Out there. He might go back to Seattle. But too far. Ya te digo. Nowhere to go. If he tried to hook up with Claire and Steven. Hmm. They would have definitely told me. O no. Or the cops. Sí, no sé. Los rasgos no te dejen ver a tus abuelos, o sea, no tiene ningún sentido. Ninguno. What's that? Superwolf. Hostios. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eso significa? ¿Eso significa que Daniel? ¿Daniel está con Jacob en algún lugar? ¿Está seguro? Espérate, pero déjamelo leer. I could see him again. Vale, no mucho, pero antes déjamelo leer, porque si no, esto que está, como está reaccionando nuestro que yo creo, Sean, es como, yo que sé a qué está reaccionando. Ah, ah, ah. Vale, esto es lo último que leímos del diario, ¿se acordáis? Y Sean nos ha escrito algo aquí. A ver. 20, bueno, no, esto no. Esto, esto es la nota pequeña en azul. Sean. He cogido prestada una manta y un par de cosas más de tu tienda. Te las devolveré cuando vengas a buscar tu cómic de Superwolf. Te está esperando Jake. 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 ¿Quién es Jake? ¿Quién es Jake? No entiendo, no entiendo nada. ¿Quién es Jake? Ah, bueno, que hay más páginas, coño. No, esto ya lo vimos, ¿no? Ah, no, esto no lo vimos. A ver, noche de pajonazo. Todos compartimos nuestro peor recuerdo. No, sí, esto sí que lo leímos. Me corto el pelo, parezco otro, pero me gusta. Este Finn sabe hacer de todo. Esto lo vimos. Entonces, Jake. Jake, ¿quién es? Espérate que aquí dice algo, ¿eh? De Jake. ¿Sí, algo de Jake? ¿Esto está la polla de oír? No, ¿dónde decía? Decía algo de Jake. Este era Finn. ¿Habas leído algo de Jake, no? Todo lo que tengo que hacer es encontrar esa página con la casa de Jacob. ¿Te pone Jacob? Es que no entiendo nada. ¿Quién es Jake? He cogido, pero está una manta. Te la devolveré. Te está esperando. No entiendo nada. Es que no entiendo nada. Está hablando con Jacob. Jake, ¿no? Es como un niño. Vivía en no sé dónde. Vale, una comuna religiosa. Se lo ha llevado Haven Point. A ver, volvamos a leer. La puta nota. Vale, o sea, parece que Jake... No entiendo nada. Tengo que llegar a él. Tengo que encontrar un camino para escapar. No entiendo nada. No entiendo nada. Ojo. Vale, es de noche. Estamos aún en el hospital, parece. Me prestan los mismos coches, ¿eh? En la... Aparcados y tal. Es obvio, ¿eh? Pues una forma de... Ahorrar... Dinero y recursos humanos. De... Alguien que tenga que estar... Creando... Nuevos modelos de coche. ¿Sabes? Entonces es normal que siempre haya los mismos repetidos. Secret Hope Hospital. Hospital. ¿Qué? Venga, a ver. Este hospital todo es tan quieto. Bueno. Así que no te hagas ningún ruido. Es que ahora me lo imaginas. ¿Tú te imaginas estar en un hospital todo el rato con gritos? O sea, mejor el silencio, ¿no? Digo yo. Vale, tengo que encontrar una forma de bajar. Haremos la cuerda de sábanas. Porque veo aquí muchas sábanas. Cortina. Vale, esto es un... A ver, espérate, ¿eh? Examinar. Siempre que hay vista en primera persona, fijaos que la parte izquierda tiene un trozo negro. Mola mucho este detalle. Salen obras. Joder. Incómodo. Vale, puedo consultar mis objetivos. Me dice, ok. A ver. No sé dónde lo guardan. Supongo que tienen unas taquillas asignadas a cada paciente en alguna sala, ¿no? Tengo que lo tengan ahí tirado en algún sitio. Supongo que lo cierran bien. Y... Y lo mantienen ahí. Sí, pero el poli no hará nada. Dirá, ¡eh, enfermero! O enfermera. Y ya está, ¿sabes? Pero venga, vamos a mirar todo el resto de la habitación y si hace falta, pues le pido algo. Vale, parece que estamos en esta habitación. Esta es la que está en obras, o esta, no sé. Aquí es donde está la sala de enfermeros y tal. Hay tres ascensores. Y tenemos aquí la salida de emergencia, ¿vale? Que son las escaleras, básicamente. Vale. Entonces hay una puerta aquí. O al menos un arco, ¿vale? Sin puerta, pero al menos eso. Un marco con algo. Vale. Ok. Ok, ok, ok. Es literalmente el plan de emergencia que necesitamos. Me encanta porque eso es... Es lo que necesitamos. Vale. Tenemos que, de alguna forma... ¿Puedes mirar antes? ¿No? Comprobar. Sí. Esa barra metal no va a ningún lugar. No, pero no le metas de hostia. O sea, lo último que tienes que hacer es algo contra ese policía. No me jodas, ¿eh? Este sí que va a salir. Vale. A ver. Cama, botón de aviso... ¿Qué me dices? Ah, se abre un pelín, ¿no? Bueno, tu hermano... Tu hermano es algo. Vale. Bueno, yo qué sé. Mirar debajo. Estoy investigando un poco todo, ¿eh? Necesito tener el máximo de opciones. Botón de aviso. Podemos avisar también. Bueno, tenemos la opción de pedirle una aspirina o llamar a Joey, ¿vale? A ver. Eh, pues no es mala idea. A ver. Ah, se las mete todas en el culo. Ok. Ok. Muy bien, Sean. Espero que mi última visión de este mundo no sea en esta ventana. Vale, tenemos el exterior. Eh, andamio. Ojito, ojo, ojazo, ¿eh? Puedo dormir en una de esas habitaciones bajo la construcción. Uh. Vale. Hombre, la verdad es que bajar por un andamio es mucho más silencioso y te pueden ver menos que si vas por la puerta principal del hospital, ¿sabes? Mejor. Funciona para mí. Te digo. Un coche estúpido. Y me voy a salir de aquí. Sí. Vale, el Polly supongo que ha venido con un coche, ¿no? Quizás si duerme muy profundo podemos... Podemos... Nada más. Vale. Podemos robarle la llave, ¿sabes? Es que ya estamos hablando de robar, ¿sabes? Es que me cago en la hostia. A ver, ¿abrir con qué? O sea, esto está como pillado con un pequeño clavo, yo supongo. Un tope que hay aquí, de metal. Cama. A ver, ¿vas a hacer el muñequito? No entiendo muy bien qué quieres hacer. Es decir, tenemos la opción de... Eh, cortina. Ahora una buena paja es el momento. Aunque se te ve perfectamente, pero vale. Está muy mal cerrada, querido Sean. Vale. Vale, pues tenemos la opción de llamar al policía por una tal. Por una aspirina. Montar aquí un muñequito en la cama que haga un poco de bulto y parezca que esté sobando. Quizás... Llamar a Joey. No metas a Joey en esto, tío. Vamos a hacer el soñuelo, a ver qué pasa. Se saca de las mantas del culo, obviamente. Es importante, es un detalle importante no dejarlas ahí mucho tiempo, porque si no... ¿Dónde va la caca? ¿Sabes? Si está petado de mantas. Oye, pues ni tan mal, eh. Yo aquí pienso que hay... Seis Shones. Fuera bromas, lo parece bastante. Y además apagaría esa luz, pero vale. A ver... Joey o aspirina. Joey o aspirina. Solo tenemos dos opciones ahora, eh. Aparte de... Eh, eh, eh... No tengo... No tengo... El voleógrafo. Episodios. Porque no hay nada más. Bueno, claro, porque es que no tengo nada. Es que no tengo nada. Uh, ojo, eh. Que nos vamos a las vegas, ¿o qué? O sea, con esto te haces un poco de spoiler, eh. No lo vamos a negar. Pero a ver si consigo pillar algo por aquí, tío. A ver, me marca algo. Aquí hay algo. Pero... Aquí lo podemos volver a leer. Espérate. A ver. He cogido prestada una manta y un par de cosas más de tu tienda. Te las devolveré cuando vengas a buscar tu cómic de Superwolf. Tres puntos suspensivos. Te está esperando. Es como una forma de decir... Porque no había... No hay ningún cómic de Superwolf. Superwolf es la forma que teníamos un poco de hablar entre Sean y Daniel. Entonces, es como un pequeño mensaje escondido escrito por Jake. El tío de... El tío que estaba en el campamento. Que se fue de ese grupo religioso. De esa secta religiosa rara. Donde vivía. Con sus padres y tal. Y parece que ahora han vuelto ahí, eh. O sea que... Eso. Interesante, sin duda. Ahora lo he entendido mejor, eh. Me ha costado. Me ha costado. Pero lo acabo entendiendo. Hostia, techo. Es que hay que mirarlo todo, tío. Aquí dice... A ver. Ahora hay un agujero negro aquí dentro. Y haces... Y ya no estás. Ya no existes. Ah, voy a intentarlo. También tenemos, verdad, la barra del baño. Que está un poco suelta. Pero qué quieres hacer con una barra, ¿sabes? O sea, la cuestión es que no podemos salir de aquí ahora mismo. Pero si llamo a Joey... Quizás sí, ¿sabes? Arrancar. Es que no quiero pegar a nadie, tío. No quiero meterme en más problemas, en serio. Ya suficiente tengo, ¿sabes? A ver. Con la barra puedo romper la ventana. Si es que no es un cristal doble. Que una barra de esas de baño, no sé yo. Pero... Meter a Joey en esto. Creo que no viene, ¿eh, colega? Estamos solos en esto. A ver, tiene que venir alguien. O sea, no puede ser que el hospital esté así desatendido. A no ser que estemos en una epidemia zombie, entonces sí. Pero yo te diría que no. Espérate que no puedo pasar por aquí. Si no, no viene nadie. Mira, no puedo hacer nada con el vigilante, ¿eh? Pues ha llamado y no hace nada. Vuelvo a intentar llamar, a ver. A ver. Hostias, que me pierdo, tú. A ver. Perfeber, ¿eh? No, ya no puedo. Vale, pues la barra. No me queda nada. Hostias. Hostias. You got business in there? Patient called. Just gotta see what our boy needs. Good. I need a smoke break. Ooh. Hey, that's your job. Go for it. ¡Hostia! Habla un poco alto, ¿no? Quiero decir, que hay pacientes por aquí al lado Relaja ¿Dónde está Daniel? Venga, vamos a hacer a Sarah Sí, vamos a hacer sinceros con él Me la sudo No, listen, Joey Necesito salir de aquí ¿Qué? ¿Qué? Me escucho, hermano. Me aseguro que me mató a ver en esa situación, Sean. Pero... tú realmente quieres que me ayude a que te descanse de aquí. Entonces, ¿qué ocurre conmigo? Me perdí trabajo, me voy a la cárcel. Tengo una chica, una renta para pagar, una futuro. Lo siento. Lo siento, Joey. Yo estaba... Yo estaba siendo malo. Yo solo... Quiero ayudar a mi hermano. Es todo lo que puedo pensar. Él es 10 años. Y ahí está. Relación de marihuana con un chaval de 9 años trabajando para ellos porque no teníamos los santos cojones de ir a la policía y decir, aquí están mis huevos. A ver, ¿qué pasa? Vamos al juez a decirle cuatro cosas, ¿sabes? Porque, coño, que... En parte la justicia está por esto, ¿sabes? En plan de intentar encontrar quién es culpable y quién es... Entonces, no sé. Yo lucharía más por lo legal que por lo... Vamos a ser un poco... Trapelles, sería el catalán, pero es como rebeldes. En plan, tío, que es que ser rebeldes es lo peor que puedes hacer en este caso, coño. Porque es que le estás dando como... Como... Excusas a la policía, al FBI. Porque ha parado la música, no lo entiendo. Para que te... Para que te dé esto, ¿sabes? En plan, coño, cuidado. Pero no sé, tío, mira... Mmm... Es que no sé. All alone. He needs... His big brother. Ok, stop. Fuck. I'll try to help you. Really? Are you serious? No. I'm stupid. So let's do this right. Aquí ya... Yo voy a... Porque estoy luchando contra algo que no se puede luchar. Que es el hecho de que aquí hay un poco de... Hay cosas pilladas por pinzas. Yo creo que normalmente las autoridades te ayudan un poco más. Bueno, pues aquí se nota como... Como si no hubieran ayudado para nada a Sean. ¿Sabes? Como si lo hubieran tratado como una mierda. Nadie hubiera hablado con él. Sus abuelos no lo han podido visitar. Etcétera, 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 etcétera. O sea, se han ido sumando un montón de cosas que creo que no pasarían en la vida real. O no deberían. Eh... Entonces estamos aquí delante de una situación un poco excepcional. Y un poco pillada con pinzas. Entonces voy a salir de esta... De intentar agarrarme a la vida real. A lo que sería realmente lo que pasaría y tal. Voy a intentar quedarme con la situación que estamos ahora. Es decir, ponerme en la situación que me deja el juego. Que no hay nadie que me ayude. Y que este tío me va a ayudar cuando... La mejor forma que este tío me ayudaría es... Relajándome aquí un momento y diciéndome... Oye... Eh... Que no vayas a ningún sitio. Tío, que será peor. Que qué vas a hacer solo en... Nevada. Ahora mismo. Andando con una batilla de hospital. Loco. Que te violen. Que te maten. Que te mates tú. Por la noche. Andando. Conduciendo. Te falta un ojo. Eh... Es que hay tantas cosas que... Que ahora mismo este... Este enfermero va a hacer mal. Si me ayuda a escaparme. Porque está a punto. Que... Que no tiene ningún sentido. Como... Está como... De golpe. Todo por lo que ha estudiado, luchado y creído en su vida. Ahora de golpe lo está rompiendo. Por un chaval. Que claramente se está moviendo. Por... 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 Esta... Emoción. No hay nada de racional en él ahora mismo. No tiene sentido hacer lo que va a hacer. Eh... Sabiendo que su hermano está vivo y tal. Pues es una buena forma. A la que agarrarse algo positivo. Y... Intentar luchar por lo legal. Pero bueno. Vamos a seguir. Venga. No me jodas. Venga ya. Por favor. No. Es que no puede ser, tío. Que un enfermero me diga eso. Esto. Esto en la película es muy típico. Pero en la vida real te dan un golpe en la cabeza y puedes acabar medio tonto. Puedes acabar sin memoria. Puedes acabar con... Sí. No tiene sentido. Eh... ¿Qué me queda? Si me niego... ¿Qué me queda, tío? No te voy a pegar, Joey. Pues que entonces si me niego a pegar a Joey... El policía se ha ido a fumar. Si me niego a pegar a Joey... ¿Y el policía vuelve? Dios, qué complicado, tío. Qué asco me da. No puede ser esto, eh. Yo inventaría Life is Strange 2.1. Y haría todo por lo legal. O sea, un juego... Que estás todo el juego en... 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 En el juicio, básicamente. En el juicio contra Sean y el hermano. Contra Daniel y Sean. Y puedes acabar ganando. ¡Ja, ja, ja! ¿Os imagináis que el juego realmente... En vez de ser así una aventura donde te escapas con tu hermano y vives así... Cosas chungas. Eh... Es todo en un... En un... En un juicio. Sería maravilloso. Eh... Venga, no sé qué hacer. No sé qué hacer, tío. Aceptar a golpear... O sea, aceptar golpear a Joey o negarse. ¿Te puedes autopegar tú mismo, Joey? Es que yo qué sé. Te puedo hacer mucho daño. Te puedo matar, Joey. ¿Tú sabes lo que es un golpe en la cabeza? ¿Tú te lo has dado nunca? Te he dado un golpecillo ahí en plan... ¡Ay! Una hostia. Contra una farola. ¿Tú sabes lo que duele eso? Imagínate con una barra por detrás. Loco, es que no me jodas. Estoy por negarme, eh. Pues que esto es un juego, así que no le pasará nada. Estará bien. Pero... ¡Dios! Es que mira la cara de buena gente que tiene. ¿Cómo le voy a golpear a Joey? ¡Oh! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado, eh! No sé qué hacer, gente. A ver... No tiene como... Un destornillador o algo para destornillarlo de la ventana. Yo me bajo... ¿Ahora que se ha ido el policía? Es más... Bueno, es que no, no puede. Hostia, qué complicado. Es que estoy ahora hablando... Pensando en muchas cosas, eh. Sé que no estoy diciendo nada claro para vosotros, pero... Creo que me voy a negar, gente. Creo que me niego. Me niego. Me niego. Joey... No puedo hacer eso. No quiero hurtarte. Solo... olvidarlo. Bien. Quiero que pudiera ayudarte, Sean. Me siento muy desgraciado. Debería volver a mi cambio. Puff. ¿Qué me queda? ¿Pegar yo al policía? Es que no lo sé. Es que Sean eres muy tonto, eh. Buenas noches, doctor. Ay, Dios mío. Me odio los hospitales. Ay, Dios mío. A ver... ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Qué tengo que pegar yo al policía? Es que no me queda nada más, eh. Abrir. Examinar... No, examinar es mirar fuera, ¿no? No. Pa, 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 pa. Arrancar. A ver... Ande, que no se va a dar cuenta. El policía, ¿sabes? Venga. Ah, muchas veces, ¿no? Vale. Venga. Puta barra. Madre mía. Qué flojo está esto, ¿no? Echando un trullo No le pegues al policía, por Dios, que será mucho peor Mierda No puedo, ya no me da la opción No sé qué me queda, ¿eh? ¿Te imaginas que se acaba el juego aquí? Porque no puedo hacer nada Plan de evacuación No sé qué me queda, gente Bueno, ¿puedo intentar romper la ventana? Romper el seguro Pero echa antes la cortenilla A ver, es que se va a dar cuenta, no me jodas Romper el seguro Ah, palanca, ¿eh? Ya esto va a hacer un ruido el copón, ¿eh? Antes yo creo que se rompe la barra esta Pero bueno ¿En serio? Vale, ahora la cuestión es Sean La cuestión aquí sería no matarse, ¿vale? ¿Qué te parece como idea? Dios santo, la cornisa esta es una mierda Esto es un tercio de pie No me jodas Bueno, deseanme suerte, gente Vamos allá A ver, podemos examinar antes un poco A ver si podemos estudiar el terreno un poco A ver si podemos estudiar el terreno un poco Vengamos No hay nada que observar No puedo morir, no, en este juego Madre, madre Por eso hay seguros en las ventanas de los hospitales Avanzar Volver dentro Avanzar Vale, Sean, tú puedes, tío Dios, cómo tiene que ser esto, por Dios ¿Os habéis imaginado nunca estar en esta posición? Es que ahora me caigo y me mato Venga, vamos Además con ropa de hospital me parto No pienses Solo Continuas Continuando Vamos, vamos, vamos No, 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 no No puedo hacer nada, eh No estoy haciendo nada Esto ha sucedido solo Bueno, ahí hay un quick time event Que si lo fallas, mueres Pero entonces tienes que repetir la escena No tiene sentido En este tipo de juegos Cuando pones un quick time event Que son esos eventos que tienes que pulsar muy rápido Una tecla, un botón, lo que sea Y mueres Tienes que repetir la misma escena una y otra vez Porque vas muriendo Porque no eres capaz de darle a tiempo lo que sea Frustra mucho al jugador Y es realmente bastante inútil al final Al final lo mejor es hacer esto Que no tengas que hacer nada Simplemente pasarlo mal y ya está un rato, ¿no? Venga Lo hemos conseguido, tío Sin Sin Nada contra el policía Sin nada contra El pobre Joey Con cuidadín, chaval Con cuidadín, eh Me cago en la hostia Hola No jodas ¿Por qué no te pira? Se ha tomado por el culo Mira el poli Vale, bueno Es que está la cortenilla Ha sacado toda la cabeza Medio cuerpo Para mirar si estaba durmiendo ¿En serio? Es tu gran oportunidad, chaval ¿Qué the fuck? Nos estás haciendo un huevo de ruido Sean, por favor, eh Pero te... Pero acompaña la puerta Es que la deja cerrar ¿Se está vistiendo y todo? No me lo puedo creer Mira a Lu Venga, tío Tira Circula, coño Bueno, necesita la cura Eso, ¿verdad? Y el poli aquí sobando, eh Es que está haciendo un huevo de ruido Porque hay un cono dentro de la habitación Había un cono dentro de la habitación Porque hay un cono en una habitación Uh, qué mal lo paso contigo, Sean, de verdad, eh Pasa a él, pasa a él Vámonos de aquí, tío ¿Qué está haciendo aquí? Acabo de decir Pasa de él Acabo de decir Pasa de él Y voy a despertarlo, ¿no? Paso Paso Ya sé Lo hizo porque Mira, por, yo qué sé X motivo Me da igual el motivo por el cual Llevase a mi hermano esa situación Me la sudo a tres huevos Paso de Como llamar la atención más, ¿sabes? Se trata de escapar de aquí Aunque no me gusta la idea Se trata de irse de aquí Vale, ahora la pregunta es ¿Cómo robas un coche, Sean? Pues no es obvio Aunque yo a veces me he dejado el coche abierto Un par o trece ocasiones o más Me lo he dejado abierto Así que a veces puede pasar Que esté abierto Ahora aquí quizás se vería A fin mirarte, ¿no? Desde ahí Si lo hubieras despertado Qué maravillosa suerte, ¿no? Vale, ahora hacer un puente Eso no Y ya está ¿Cuántos cojones es el tío? Madre mía Con cuidadín, Sean Que la perspectiva la tienen mal, ¿eh? Hasta luego ¿Qué es lo que se hace? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!